Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo activar o desactivar optimización de pantalla completa. Puedes configurar la optimización solo para una aplicación. En este caso, en el buscador ingresa Google. Da clic derecho en Google Chrome y selecciona Abrir ubicación de archivo. Ahora darás clic derecho sobre el acceso directo para elegir propiedades. Aquí ve a la pestaña Compatibilidad. Podrás activar o no la casilla, deshabilitar optimizaciones de pantalla completa para hacer uso o no de esta función. Aplica los cambios. Tras esto, en el cuadro de búsqueda ingresa Regedit. Abre el editor de registros y da clic en Sí para autorizar. Debes ir a la ruta que observas en pantalla. Aquí, da clic derecho en algún lugar libre para elegir la opción Nuevo y después, Valor de The Word 32 bits. Debes asignar el nombre que ves en la pantalla. Luego, da doble clic en este valor creado y en el campo Información del valor, asigna el número 2. Pulsa en Aceptar. Vas a reiniciar el sistema para completar este proceso y aplicar los cambios. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!